Bueno, es un documento inicial donde este grupo de localidades está planteando un compromiso que se va a llevar a París y que tiene que ver con bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en las localidades comprometidas. Ahora, antes del 1 de diciembre, cada municipio va a elaborar su plan de acción y vamos a recolectar todos los planes de acción de estos más otros muchos municipios que van a firmar y junto con los que se van a ir firmando en el resto de América Latina para llevarlos a la reunión cumbre de París donde se van a reunir todos los países del mundo para definir un nuevo acuerdo climático. Todos los años producimos o realizamos el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible nos parecía muy importante no solamente trabajar sobre las metas del milenio que es el lema que utilizamos para convocar este foro, sino también trabajar en todo lo que es cambio climático y viendo la urgencia que tiene tomar decisiones en la cumbre mundial decidimos sumar los dos eventos. Bueno, los objetivos fue sostener este espacio que construimos entre un montón de instituciones, gobiernos, empresas y bueno, en ese sentido el espacio como foro se afianzó. Hemos recibido delegaciones de varios países de América Latina, por lo tanto, creemos que hoy en Rosario desde que existe el foro es un lugar de referencia en el tema de sustentabilidad. Lo segundo, queríamos tener un documento firmado por una cantidad importante de intendentes para iniciar este proceso de América Latina frente a la cumbre y lo logramos también. Así que estamos satisfechos. Gracias. 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 Gracias.